8 y 45 minutos de la mañana nos ponemos al día de hoy bueno, como no? bueno no hay una pregunta porque hasta que esperábamos por firmar un enfrentamiento y el cual día no podemos firmar otro se puede traer un hallazgo y hubo información desde las que nos llegué el hora de firmar los de aquí el un requerimiento de equipos fueron grabados por su vez por día o por después de la necesidad a los fabricantes de la reserva de campo El departamento es perfecto.